Ponete con Megui. Grabamos con las dos. Mira, ponte con Megui, dale un besillo a Megui. Guapa Megui. Ponte con Megui. Graba, graba, graba. Ponte con Megui, cariño. Hola. Guapa. Ay, 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 ay. Va a pintar, va a pintar. Pinta, pinta, pinta la mañeca de colores. Dale un besín a Megui. A ver qué besitos le das a Megui. A ver, Megui. A Megui, no a mami. A mami, eso te... ¡Meguis! Dale un besín a Megui, ¿eh? Mamá, 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 mamá. Dale besitos a Megui. Dale besitos a Megui. Bueno, yo... Cuidado, cuidado, que me la... Julián, después de lo que se graba, él sabe sacar fotos, creo que yo... Dale un besín a Megui, dale un besín. Por más que quiero, no puedo. Dale un besín a Megui, mira. Y dale aquí a mí, no. Ay, le da besos a Mami. No le imposta, ¿eh? ¿Tú aquí? Cuidado, porque está tirada a la mesa, ¿eh? Uy, cuidado. Joder, no me ha podido vivir a un monafragil. Porque si ya es una taza... Mira. Ay, la vigía. Ay, 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 ay. Hola, hola. Hola, hola, caracolis. Mira, este sabe que es por ahí lo del cosado. Ven, mi vida, ven. Ven donde Megui. La cosa es que me pone como para hacer foto y voy a hacer foto y no me deja. Tengo que parar.